el tiempo seco no te confíes porque ya llega la lluvia ponte piel a pa que el río crecido no te coja desprevenido y si quieres dar un paseo no vayas por la zona con deslizamientos ten cuidado que una tana de linda puede terminar en lamentos o cual la montaña hacia el nivel de los ríos si muy atentos estamos la emergencia controlamos. Producir el riesgo es tarea de todos. Esto es construir un país moderno. Gracias por ver el video.